La situación de los dos técnicos dominicanos secuestrados en Haití está cambiando de color ya que en medio de la situación Haití ha solicitado a República Dominicana la extradición del exalcalde de Puerto Príncipe, Ralph Jury, quien fue relacionado por las autoridades de su país con bandas armadas. Los dominicanos raptados junto a un intérprete en Haití, según se denunció, eran escoltados por policías de ese país. Pensaríamos que las propias autoridades del vecino país podrían estar detrás del secuestro para luego canjearlos por el exalcalde que ahora piden en extradición y que se encuentra protegido por las autoridades dominicanas. En medio del camino, las piezas del rompecabezas empiezan a tomar forma. Y aclaramos, ningún estado que se respete estaría chantajeando en una situación como esta. Haití, como estado fallido que es, estaría comportándose como las bandas organizadas que tienen como modus operandi el secuestro. Los políticos haitianos que se encuentran en el país no fueron secuestrados por las autoridades dominicanas. Salieron huyendo de su país y cruzaron la frontera y fueron apresados por nuestras autoridades. Es urgente que Haití libere a los dominicanos y más cuando aparentemente las autoridades saben dónde están. Debiéramos estar alerta. Hasta el próximo comentario. ¡Gracias!